A veces es cuando acuden a una emergencia o simplemente patrullando las calles. Hay policías de Los Ángeles que no están usando sus cubrebocas. Videos como estos están apareciendo en las redes sociales. En este, la oficial le pregunta al hombre si no tiene nada mejor que hacer. Los policías de Los Ángeles están obligados a usar una mascarilla cuando están en público. La reunión de la Comisión de Policía de esta semana se confirmó que solo el 44% de los oficiales está completamente vacunado. William Goode, quien es un activista, calcula que tiene grabaciones de unos 800 oficiales sin cubrebocas. Solo en este día se ha tenido que utilizar entre 40 a 50 mil dólares en los pagos de enfermedades por COVID a los policías, explicó William. Hoy vio a 12 oficiales que no estaban siguiendo las reglas, uno incluso en la misma estación de policía. En otras circunstancias las tenían puestas, salvo este grupo que estaba comiendo y viviendo al aire libre. Pienso que ellos deberían de dar el ejemplo más que toda la comunidad porque ellos son los que están en la calle y poniendo el orden.